Hola, quiso, 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 que separe la barca A ver si se para. Vale, abajo. Eje. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Estoy. ¿Estás ahí? Alto y arriba. Vale, la casa a la izquierda. Vale, alto, 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 alto. Tres, cuatro, pase mi cinco derecho. Super, cuerpo de tierra por tu madre. Dolber, tienes unas piedras justamente enfrente. Quiero que llegues a estas piedras. Super, al arbusto que tienes ahí enfrente. Copy, voy. Dos, con él. Super, estamos infiltrando, de mucho cuidado. Afirma. Dolber, puedes avanzar en cunclillas. Cuatro, vete con él. Cuatro, con él. Dos, pégate a uno. Super, el arbusto. Uno, dos, en el arbusto hace ciento. Minomio uno en posición. Minomio dos, ir avanzando hacia la zona objetivo. Colocaos paralelos a mi derecha. Ok. Mucho cuidado con lo que hay en el flanco derecho, yo no lo veo, eh. Super, atento, voy a avanzar. Copy, te veo. En el flanco derecho. Fener, vigila la izquierda, hoy no lo veo. Fener, vigila la izquierda, aquí no lo veo. Usted, negro. Fener, vigila la izquierda, aquí no lo veo. Binomio 2, alto, no me sobrepaséis cojones Binomio 2, a la piedra que tenéis enfrente Colocaos ahí, da protección Binomio 1, va a saltar la casa Binomio 1, vaya avanzando Con cautela hacia la casa Copi, lo muevo Vamos Fender Binomio 1, entre por el flanco izquierdo de la casa Se sitúese en la esquina izquierda Recibido Binomio 1, por el lado derecho empieza a avanzar No por ese lado, sino por el lado contrario Por el lado contrario empieza a avanzar Vale, hacemos una puerta, entramos Es afirmativo Para adentro, Fender Minomio 2, a mi posición Edificio de pejado Entrando Cada uno una ventana, cubrir los cuatro sectores Minomio 2, cuando estéis de entrevistarme, y cerrar la puerta Vamos a salir por esa puerta Hay un helicóptero en el aire Copiado Vale, super, voy a abrir la puerta, atento Copi Vale, veo la patrulla, ¿la ves tú? Sí, está a la derecha, está lejos Sí, sí, sí Atento chicos, salimos Saliendo Vamos Vamos, super, vamos de aquí Super, vamos de aquí Vamos Hostia, dicóster ahí de enfrente, ¿lo ves? No lo veo Está pasando por delante nuestra Por las 12 Vale, vale, lo veo, lo veo Vale, 1, 2, colocados a mi izquierda 3, 4, a mi derecha Lo metemos aquí a la izquierda Vamos a observar estas casas Esta es la acionera Aquí por aquí a la izquierda Bien, aquí a lo mejor es donde tenemos que coger el explosivo, ¿eh chicos? Ahora hay que observar a ver dónde está el explosivo Que tiene que estar en una de estas casas Pero en cuál, no sabemos Alfa 1, alfa 1, aquí alfa 2, cambio Avanzamos chicos Eliela detrás mío Por el otro lado, binomio 2, por el otro lado, binomio 2 Tenéis una apertura por el otro lado Número 2, ¿me recibes, cambio? Sí, mantén, claro Mantén posición Adiós Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil